Fue director del INAH en la década de los 80, fundador de la revista Nexos, gran divulgador de la historia y profesor, y por si fuera poco, expertos en mitos mesoamericanos. Es el gran maestro Enrique Florescano. La historia yo la defino como el oficio de la comprensión, de la tolerancia, es una apertura hacia el otro, y es lo que permite entender la gran diversidad, la pluralidad de caminos que siguen los seres humanos, los hombres y las mujeres, y eso, al ver ese panorama diverso, pues nos ampliamos nosotros mismos. Su nacimiento en un pequeño pueblo de Veracruz lo marcó en su concepción de ver el mundo, su historia y tener una gran capacidad para dialogar con personas de cualquier disciplina y estrato social. El día lunes hay un gran mercado en el pueblo de Cozcomatepec, donde concurren todos los indígenas de la región, y ese era uno de nuestros grandes espectáculos, y una de las formas de convivencia social más intensas y coloridas que nosotros experimentamos de niños. A mí me impresionó mucho escuchar el náhuatl en el mercado, y ver que los nahuas para los demás eran distintos a nosotros. Enrique Florescano fue un caminante incansable en busca de conocimiento, formador de grupos de trabajo y transmisor de saberes hacia un público en general. Una historia más social, una historia más interesada por los procesos que afectaban a las masas de población, a los campesinos, a los obreros, y una historia mucho más decididamente metida en la idea del choque social, de la contradicción de las clases, de las oposiciones ideológicas y de las contradicciones políticas. Trabajó y fue amigo de grandes personajes de la literatura mexicana como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Héctor Aguilar Camín, José Joaquín Blanco, entre muchos otros. Murió el 6 de marzo de este año en la Ciudad de México. Noticias 22, José Antonio Hernández.